Música 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 Bueno, ya saben, ya saben Es poquito, pero es de todo, corazón Música Música Estamos acá, siempre haciéndolos presentes con las bendiciones que estamos podiendo hacer llegar a distintos lugares donde las personas que más lo necesitan y esa es nuestra visión, siempre trabajar para el que más necesita, trabajar para las personas de nuestro municipio, casco urbano, zona rural y a donde está la necesidad, primeramente Dios, con la ayuda de nuestro Padre y nuestra Virgen Santísima, vamos a llegar, vamos a llegar a donde esté la necesidad. Agradecer grandemente a todas las personas que nos están apoyando porque queremos decirles, si Dios así nos lo permite que en 2021 salgamos victoriosos, soy una persona que no me le escondo a ninguna persona que busque por alguna necesidad, es lo mismo que estoy diciéndole a mi equipo de trabajo, que vamos a dar la cara por nuestra gente, que vamos a trabajar fuerte para empezar a cambiar a nuestro municipio, que tanto amor le tenemos a nuestro municipio de Acajutra. Es por eso que estamos aquí esta mañana, atendiendo el llamado de estas personas que han salido beneficiadas con un humilde paquetito, pero se los hemos entregado con mucho amor y cariño, hay que agradecerles y desearles éxito a nuestro casco urbano, a nuestra zona rural de todo nuestro municipio y vamos a estar siempre de la mano donde esté la necesidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El equipo de Salvador López, de Ana, aquí están todos los compañeros. Yo hablaba con Iván, hablé con Cheto, de la ayuda que les vamos a dar hoy porque sabemos la necesidad que ustedes tienen porque no están trabajando. No vemos ahorita los mototaxes y pues las bicicletas ahorita es foco en los que andan trabajando. Y nuestro candidato, Chambita, vio a bien poderles ayudar. Ya se les ayudó a la agencia de metalíos, el trabajo que ustedes realizan aquí en Acajutla. Y gracias a Dios, pues, este día les traemos una ayuda, aunque sea humilde, pero de corazón. Aquí les dejo otro compañero de la planilla, Giovanni. Creo que la mayoría de ustedes lo conocen también para darles las palabras. Buenos días a todos, ¿verdad? Buenos días. Así como decía el Ingen Saúl, ¿verdad? Creo que se ha tomado bien de parte de nuestro líder, Salvador López, ¿verdad? Y de nuestro equipo de trabajo, pues, hacer la recolecta, ¿verdad? Para poderles solidarizar con cada uno de ustedes porque sabemos que esto no está fácil con lo que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Entonces traemos algo ahí sencillo, humilde, pero viene de todo corazón para ustedes, ¿verdad? Y sé que va a ser de mucha ayuda. Entonces eso es parte del pequeño aporte que se les puede dar como gana, ¿verdad? Gracias. 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 Estamos a la orden. Gracias. Gracias. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ya sabes. Ya sabes. Muchas gracias. Gracias. Al equipo de él, pues, por este noble gesto, pues, de todo corazón se les agradece. Y gracias por abrirnos las puertas. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Ya tenemos cuatro meses de no trabajar y hasta ahora nadie. Son los primeros y agradecerles de todo corazón el gesto que hacen. Para servirles. Buen trabajo ustedes. ¿Alguien más? A cada uno de ustedes por la bendición que nos están dando, de parte del grupo, porque en realidad, pues, hemos estado batallando, ya que son muchos meses sin trabajar. Y gracias al Señor, pues, nos está viniendo esta bendición. Y estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.